Confiesa Angélica Vale que a los 12 años no sabía leer. Eso de andar de niña actriz y a la vez estudiante no trae nada bueno, y qué mejor ejemplo que Angélica Vale, quien en una reciente entrevista admitió que a los 12 años no sabía leer en español, y según ella el motivo de su deficiencia es que su mamá la metió a una escuela francesa donde todas las clases eran en ese idioma. Pero aunque al principio su problema de lectura parecía no ser tan importante, la crisis se hizo más evidente cuando ella quiso entrar a Vaselina y no pudo leer el libreto, lo cual la llamó la atención de sus padres que de inmediato la cambiaron a una escuela donde se enseñara el español como idioma principal, con todo y que la mayor parte del tiempo vivían en México. En una entretenida entrevista con Isabela Escoray, Angélica Vale rememoró sus primeros años como actriz de teatro, pues desde muy pequeña debutó en las puestas de escena de su abuelita Doña Angélica Ortiz, carrera que compaginó con sus estudios en un reconocido colegio particular, en donde únicamente le enseñaron a estudiar en francés. La vida de Angélica Vale ha estado marcada por el talento y la dedicación desde su nacimiento, porque aunque pocos lo saben, debutó en los escenarios a los escasos tres años bajo la dirección de su abuela Angélica, y pocos meses después apareció en televisión junto a su madre, Angélica María, en una película de la que seguramente no se siente tan orgullosa. Comenzar a trabajar desde pequeña llenó a la protagonista de la fea más bella de grandes beneficios económicos, pero también le trajo algunos desafíos inesperados. Uno de los más curiosos fue el hecho de que a los 12 años no sabía leer en español, aun cuando a decir de su familia y sus maestros, en la escuela siempre sacaban nueves y dieces. La razón de este vergonzoso acontecimiento se debe a que Angélica estudió en el liceo francés, donde todas las clases eran en este idioma, y si bien en su casa hablaban español todo el tiempo, su educación en francés le impidió desarrollar correctamente las habilidades de lectura en su lengua materna. Es por eso que cuando le ofrecieron el papel de Sandy en la obra de Teatro Vaselina, y no pudo leer el libreto, sus padres se dieron cuenta del problema que habían provocado al querer educarla como princesa, y la cambiaron a un colegio donde el idioma principal fuera el español. Afortunadamente Angélica pudo superar este obstáculo y convertirse en una de las actrices más queridas de México. Su paso por el liceo francés no solo le dejó una deficiencia en la lectura del español, sino también un amor por la cultura de aquel lejano país que la ha acompañado a lo largo de su vida, ya que a pesar de ser más mexicana que los frijoles, ella siempre se ha sentido europea. De hecho, algunas ocasiones ha confesado que le encantaría vivir de tiempo completo en Francia, o por lo menos en España. Deseo que no ha podido llevar a cabo debido a que en el viejo continente prácticamente nadie la conoce, y sería casi imposible que consiguiera un trabajo tan bien pagado como el que recientemente le ofreció Televisa con Juego de Voces. El carisma y dedicación de la también cantante la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, y su historia nos recuerda que incluso las grandes estrellas han tenido que superar obstáculos para salir del hoyo en el que los metieron sus papás por andar queriendo que hablaran otros idiomas antes que el español. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.